Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y Suga reveló el tracklist de D-Day con todas las canciones para su álbum Suga tendrá 10 canciones en total, su titul track será Hygum que fue escrita, compuesta y producida completamente por Agus D También hay un par de colaboraciones inesperadas Una de ellas es con J-Hope que alegró mucho a las ARMY Esta sería la canción U y también estas News En la cual Suga ha trabajado con Richie Sakamoto y Wusum de The Rose Ahora sabemos más de D-Day Un álbum realmente valioso para Suga y también para ARMY No podemos esperar para finalmente escucharlo y disfrutar de todo lo que el rapero ha preparado para sus fans D-Day de Suga sale el próximo 21 de abril del 2023 Faltan menos de dos semanas para poder escuchar este nuevo álbum de Agus D y será seguramente algo increíble Este rapero de BTS ha estado trabajando arduamente para demostrar lo mejor de sí mismo en este gran álbum Están listos para el comeback de Suga Muchos fans ya han comprado el álbum de Youngie en preventa y hay muchas tiendas que ofrecen beneficios Y el día de lanzamiento será emocionante para el contenido del disco, tanto musicalmente como físicamente Y Jimin hace historia en la lista oficial de Sencillos de Reino Unido Y Like Crazy pasa su segunda semana en el Top 20 La semana pasada Jimin se convirtió en el primer solista del K-Pop en entrar en el Top 20 de la lista oficial de Sencillos de Reino Unido Y solo en el segundo artista de K-Pop En general, después de su propio grupo BTS Cuando se llama Like Crazy, debutó en el número 8 Like Crazy se ha mantenido en el Top 20 de la lista oficial de Sencillos por segunda semana consecutiva En la semana del 7 al 13 de abril, el Sencillo se mantuvo con fuerza en el número 16 Like Crazy también pasó su segunda semana consecutiva en el número 1 de la lista oficial de descargas de Sencillos Y en el número 2 de la lista oficial de venta de Sencillos Además de situarse esta semana en el número 79 de la lista oficial de Streaming de Audio Y el tema en colaboración de IU y Suga Encabeza las listas digitales diarias de Sencillos de Oricon Y debuta en el Top 15 de la lista global de Spotify El 8 de abril, Oricon anunció oficialmente Que la nueva canción de Suga con IU, People Part 2 Había debutado en el número 1 en su última lista digital diaria de Sencillos Fechada del 7 de abril People Part 2 también consiguió un buen comienzo en Spotify Debutando en el puesto 11 de la lista Global Top Songs en la plataforma Después de acumular la cantidad de 3.404.828 reproducciones filtradas solo el primer día El debut hace que People Part 2 sea la primera canción de IU en ingresar en el Top 15 de la lista global de Spotify Además, People Part 2 ha estado dominando la lista de iTunes Top Songs en todo el mundo Ocupando el puesto 1 en 87 regiones diferentes Dentro de las primeras 20 horas de su lanzamiento el 7 de abril Mientras tanto, el primer álbum oficial en solitario de Suga, D-Day La tercera y última entrega de su trilogía Agus D Se lanzará el 21 de abril a la 1pm hora coreana ¿Y culpan a Rosé por la ruptura de Taylor Swift y Joy Alwin? Algunos en redes sociales bromearon sobre que Rosé Ha causado la separación de Taylor y Joy Pues luego de que distintos medios de comunicación de Estados Unidos como Billboard o People reportaran que los artistas se habían separado El nombre de Rosé se hizo tendencia Entre los internautas existe una teoría de que cada vez que Rosé de Blackpink se toma una foto con una celebridad femenina Que está en una relación estable En un futuro esa relación termina Y es que las pruebas que se han recolectado a través del tiempo son sorprendentes Una vez, Rosé fue fotografiada con Gigi Hadid Meses después se reportó que la modelo había terminado su relación con Syke Malik Florence Pugh, Bella Porch o Kendall Jenner También son algunas de las, entre comillas, víctimas del intérprete de On The Ground Taylor Swift forma parte de la teoría Y es que la creadora de Midnight estuvo junto al integrante de Blackpink el año pasado Y esta semana se reveló la noticia de que Swift y Joy Alwin terminaron su relación de más de 6 años Por supuesto que esto es solo una teoría en redes sociales Ya que aún no se ha revelado la causa oficial de la separación entre Taylor y Joy Alwin Pero de acuerdo con los reportes, terminaron en buenos términos Sin ninguna clase de drama de por medio ¿Será que le dedicará alguna canción escrita por ella? ¿A esta ruptura? Más rupturas para generar millones Y V impacta por su encantadora forma de seducir a un grupo de mujeres en México Los chicos de BTS son reconocidos en todo el mundo ¿Cómo se distinguen? Pero sin duda, lo impresionante del asunto es que sus seguidores no se categorizan por ninguna edad o atributo en especial Desde los más jóvenes hasta los más veteranos, son fans de V y de los chicos de BTS Como ocurrió recientemente cuando un grupo de mujeres mayores fueron hechizadas por los encantos de V Mientras permanecían sentadas en un establecimiento público en México El video se ha hecho viral en las redes sociales Y ocurrió justamente en el séptimo episodio de la serie conocida como Ginny's Kitchen Armi pudo notar que un grupo de mujeres adultas asistió al restaurante de comida coreana en el que estaba V Simplemente para verlo Las mujeres se mostraron ansiosas por ser vistas por el cantante Así que esperaban muy cerca de la cocina del lugar Entre ellas, antes de ver al idol pudieron conversar señalando Que a una de ellas, a su esposo le dijo que se veía tan feliz como el día de su matrimonio Pero ella le respondió No, ni te compares Y continuó admitiendo que estaba muy feliz porque era un hombre diferente Luego de esto, el cantante se asumió un poco desde la cocina Y el grupo de señoras, asombradas por la belleza, solo podía expresar Está hermoso Para continuar su cena charlando sobre él En el chisme, disfrutando de la comida y echándose un taco de ojo ¿O tú qué opinas? En estos momentos, dale like si tienes envidia de esas señoras Que pudieron ver a Vi y comer junto a él Y se echaron el taquito de ojo Es tan feliz como el día que nos casamos Me le quedo viendo No, no se compara Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Es bellísimo Bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole click aquí Y también te recomiendo ver este video Que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video ¡Añón! ¡Añón!